Los supermercados más por menos en Colombia traen muy buenas ofertas. Yo no voy casi a los supermercados, mi esposo trae el mercado o lo mando a pedir, pero anoche yo sí tenía ganas de ir, venía de hacer una diligencia y decidí entrar, compré ese mercado y yo no sabía ni de precio ni dónde están las cosas. Me sentí como una extraña. Opinen ustedes en este video si a ustedes les ocurre, si ustedes frecuentan supermercados, cuáles son sus preferidos, por qué sección inician. Todo esto nos puede servir. Mira que yo me sentía tan, no sé cómo, en algo tan sencillo, pero así me sentí yo como una extraña. Bueno, pero pude hacer mis compritas y espero que me cuenten. Si vivís en Colombia, si conocen estos supermercados, más por menos tienen buenas ofertas. Los recomiendo. Me vine aquí al más, al más por menos, porque me quiero comprar algunas cositas. A ver, esta sección, esto me lo quiero comprar. Este ajo granulado me parece como rico, vale 23 mil pesos. Quién sabe esta sazón completa, me da miedo, porque qué tal que no me guste, el tarro es grande. Ay, aquí hay un ajo picado con aceite de olivas, vale 35. Uy, eso está interesante. Ay, estos tomáticos secos, los amo, los amo. Estos son espaguetes de arroz de 7,950. ¿Quién ha comido? Ay, estas sí me gustan. Ay, estas son deliciosas. Son riquísimas, riquísimas, macarrón con quesito. Pistachos, pero están muy caros, porque están a 70. Me parece mejor estos a 79, que ya vienen peladitos. Uy, esa mermelada, yo no sabía que era así de cara. Es la que me llevan. Uy, va a tocar cambiarnos de marca. Bueno, voy a llevar el otro ajo de ojuelitas, y este lo puedo preparar yo en casa. Estos frutos rojos para las agüitas aromáticas. Té hindú, no tengo referencia, no sé, es que a mí el té casi no me gusta. Yo haciéndome rascadito, que casi me demoro tanto en venir. Todo es como mágico, yo apenas digo, falta tal cosa en la cocina, y pum, pum, la llevan. Entonces yo casi no vengo, pero voy a venir más seguido. Aquí me llevo mi ajo. Lines ya para un apurito. Voy a llevar un pan, que yo creo que hace siglos no llevo un pan, voy a llevarlo. Este pancito que es tan delicioso, panpita. Voy a echar este panpita, para hacer menos sándwiches ricos. Bueno, por aquí hay pan, 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 pero yo ya escogí el que voy a llevar. Tengo ganas de comer gelatina. Ya vamos a ver si hay alguna gelatina saludable. Esta salsa me hace mucha falta, me gusta tener salsa de esta. Voy a llevar esta gelatina. Vamos a ver qué tal es. Vean, esta cremita de leche. Cerecitas. Todavía tengo chip de chocolate, estas son deliciosas. Y lo sacan a uno de apuros. Guau, riquísimo. Estos calditos, no es que me gusten mucho, pero a mí me gusta tener por si acaso. Este es rico hostilla, pero allá tengo un poquitito. Panela tengo, todo esto tengo, todo esto tengo, todo esto tengo, todo esto tengo. Vinagres. Ay, hay vinagres. No, allá también tengo, mire, la teriyaki que me llevó mi marido. Todo esto está muy rico. Mostaza, sí me está haciendo falta una mostazita. Quiero buscar unos fideitos, unos fideos para echarle al arrocito como cabellito de ángel. Ay, aquí están las sardinas, pero yo quiero buscar unas sardinas que son así larguitas. La cajita es divina. El aceite de oliva. Este es el que compramos, ya me lo llevaron. Gracias.